Está viendo como actualizar la PSP al firmware 6.35, lo primero que hacemos es encenderla a la PSP, nos vamos al menú de juegos, memory stick, seleccionamos la actualización de PSP version 6.39, de la memoria, le decimos iniciar, aceptamos el acuerdo de licencia, confirmar y así comienza el proceso de actualización al firmware 6.39 oficial. Como este proceso se tarda cierto tiempo, yo voy a adelantar el video. Aquí ya casi ha terminado el procedimiento. Ahora nos dice que presionemos X para reiniciar. Y vamos a verificar la versión del tema. Vamos a ajustar el sistema, información del sistema, y ahí tenemos la versión oficial 6.39. Bien. Después de la versión oficial de cada uno, vamos a ajustar el sistema, y ahí vamos a ajustar el sistema. Así que vamos a ajustar el sistema, CNH, y ahí vamos a ajustar el sistema, y ahí vamos a ajustar el sistema. Gracias por ver el video